La Universidad Bolivariana de Venezuela y el Comité de Solidaridad con los Pueblos Árabes y Oriente Medio presentaron en el Salón Simón Bolívar el foro Victoria en las Elecciones Presidenciales de la República Árabe Siria y su importancia para la lucha antiimperialista celebrando el triunfo electoral del pueblo sirio y la resistencia ante la agresión neocolonial El evento contó con la asistencia del embajador de la República Árabe Siria en Venezuela Dr. Ghazam Abbas, el historiador y analista político profesor Vladimir Acosta el investigador del Centro de Saberes Africanos Basem Tejeldine y la rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela Marian Hanson Los invitados ratificaron su apoyo a las luchas y organizaciones que buscan asegurar la paz y la seguridad de la nación y a su vez manifestar el rechazo ante la guerra sucia y mediática que sufre el país sirio desde hace tres años Lo más importante de este mensaje que sacó de la circulación de los medios de comunicación imperialista que el uso del nombre del pueblo sirio porque cuando el pueblo sirio acude masivamente a las urnas para decir sí al presidente Bashar al-Assad, sí a este proceso en contra de la gente que destruyó la patria entonces prácticamente es una delegación, es una autorización del pueblo entero para que el presidente continúe en la defensa de los valores de la nación, de los valores de Siria unida en contra de los planes de desestabilización, los planes de separación de Siria actual y este nos da mensaje a nivel no solo regional o local sino a nivel mundial cuando el pueblo dice su palabra hay que respetarla Afortunadamente para nosotros las agresiones externas, imperiales contra nosotros son una tontería comparado con lo que es la agresión en Siria que uno ha pasado de protestas asesinas, cosas menores pero lo que ocurre en Siria es una guerra civil de tres años con una intervención extranjera militar descarada y por supuesto evidentemente la diferencia es notable pero la similitud es lo que yo quiero plantear y aprovechar el tema de las elecciones para hablar justamente de todo ese cuadro de la situación Siria de las mentiras y calumnias que se difunden a diario en los medios internacionales contra el gobierno de Siria Nosotros estamos desarrollando la Universidad Bolivariana no desde la epistemología del norte no desde la forma de construir el conocimiento del norte sino lo que llama Guaventura de Sousa Santos desde la epistemología del sur que es una manera distinta de capturar, de estudiar y de hacer propuestas como lo hacen desde los países del norte, desde el eurocentrismo nosotros tenemos una visión latinoamericana y por supuesto venezolana en construcción con los pueblos oprimidos del norte Universidad Bolivariana de Venezuela 10 años comprometida con la educación universitaria Somos UVB Noticias Estamos en Twitter Estamos en Twitter Síguenos en arroba vb y entérate de todo lo que ocurre en nuestra casa de los saberes No No